Ya, pones el aceite seleccionado en la mano de la persona y se lo aplicas así, lo volteas y le echas aquí también, luego quieres relajar la mano, esto es para relajar tres veces y luego vamos a trabajar en tres zonas, una, dos, tres, tal como dice el papelito Zona número uno, jarras y masajas y puedes hacer esto así o tres veces y luego te vas a la zona dos y luego te pasas a la zona tres que es esta de aquí, como nos dice Zona tres y puedes sentir si hay algo aquí o lo que sea Ok, después vamos a ir a las zonas que son Uno, dos, tres, cuatro y cinco Entonces empieza de aquí y haces esto Como que le das una presión muy suave No fuerte No fuerte Y luego hacemos las zonas Una, dos, tres Y luego siguen Uno, dos y tres Y luego haces la otra Bueno, puede ser desde aquí Así No alcanza Y luego aquí Uno, dos y tres Uno, dos y tres Ya me gusta hacer aquí Y aquí No pide por eso Pero es bueno Que toda la mano tenga Y ya Terminas Con la mano Y es bien fácil Se toma como un minuto No sé cuánto dice ahí En el recording Pero es todo Y ya